No importa cuántas veces lo hayamos dicho esta semana, no importa cuántas veces lo hayas escuchado en tu vida, gracias Fernando, por ti. Una generación entera vivió la experiencia de sentirse invencibles. Nos acostumbraste a verte hacerlo todo y nos diste el honor de verte por última vez en la lomita, aquí en Culiacán. Amabas el béisbol como ningún otro, nos enseñaste a ganar, pero también a respetar el juego y la vida. Recibiste todo el reconocimiento posible en vida, pero sabemos que nos quedamos cortos. Gracias Fernando, ahora nosotros somos los que vamos a caminar al cielo para buscarte y llevarte en cada picheo de nuestras vidas. Y en el centro del diamante, Fernando Valenzuela. Gracias. Gracias.